Por lo cual nos congratulamos de tener este, he sido un tan importante y claro representativo de este deporte, que muchas otras áreas que no me lo va a permitir mencionar, el tener en los próximos días, 12 y 13 de mayo, el Congreso Número 66 de la FIFA, creo que representa una noticia muy importante para nuestra ciudad. El ser anfitriones del Congreso de la FIFA, en donde vendrán representantes de 109 países, nos da un volumen de gente de más de mil personas que concurrirán a este Congreso. Lo que significa es que la FIFA está honrando a todos y cada uno de los mexicanos, dando la oportunidad de ser anfitrión desde el Congreso y de sentar las bases futuras de la agenda del fútbol internacional. A nosotros nos llena el orgullo, estoy seguro que muchos de los estamos acá, que la Ciudad de México esté siendo una ventana de oportunidades para el deporte. Gracias. 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 Gracias.